Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Tabasco llegaba a la capital, un joven estudiante con un ideal. Se formó entre las aulas y el pueblo cerró, luchando por justicia, no por dinero. Quisieron los mafiosos desaforarlo y el pueblo hizo cuanto pudo para salvarlo. Les quiero desaforadamente. Dos veces le robaron la presidencia, pero valió la pena la persistencia. La tercera elección fue una revolución y con 30 millones de votos Andrés Manuel ganó. Que pronto se pasaron estos seis años. Cuánto dolor sanamos y cuánto daño. Éramos hace poco un país oriente y nos heredas un México sonriente. Dignidad para todos fue tu consigna. Y hoy vamos construyendo una vida digna. Transformaste las rutas neoliberales en hermosos caminos artesanales. La pobreza se dio, la violencia bajó y en todas las conciencias se vive una revolución. No, vamos a olvidarte nunca en la vida, porque solo el ingrano es el que olvida. Si a tu ventana llega una paloma, es el amor del pueblo que te ovaciona, se junta la tristeza con la esperanza. Porque la vida sigue y México avanza, el cambio que inicias te tiene duro. En las manos de Claudia quedas seguro, hoy nos dejas Andrés, nos duele el corazón. Pero tu ejemplo queda y se extiende por toda la nación. Fue la paloma de la memoria, que con Andrés hemos hecho historia, y así coreamos con emoción. Esta consigna de ayer y hoy es un orgullo y es un honor haber luchado con obrador. Es un orgullo y es un honor haber luchado con obrador. Y ahora sí a la chinga. Ha 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 ha